Bienvenidos, muy buenas noches, realmente es una alegría y un privilegio para mí poder estar junto con ustedes aprendiendo la Palabra del Señor. Y en esta noche vamos a empezar a ver lo que es la materia Soteriología. Soteriología, que vamos a hablar acerca de la doctrina de la salvación. La palabra Soter significa salvación, salvador, libertador. Esa viene, cuando ustedes ven en la Escritura, la palabra salvación, viene de esa palabra Soter. Más que todo en el Nuevo Testamento. Y esa viene ahí, la origen de la Soteriología. Y vamos a ver un versículo, así, vamos a ver un versículo que es Tito 2.11. Tito 2.11. Que dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. La manifestación de la gracia de Dios ha sido Cristo viniendo a morir por nosotros, pecadores que no merecíamos el qué. La salvación, la liberación, el perdón de nuestros pecadores. En la página 1 de su apunte. Pero dice, lo que Dios ha hecho por mí. El tema principal que dice ahí en la Biblia es el plan eterno de Dios para rescatar a los hombres y a las mujeres de la pena, poder y presencia del pecado a través de su nacimiento. Fíjense, después seguimos. La muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. Dios sabía desde el principio que su creación necesitaría un salvador. Por tanto, se puso en movimiento todo lo que fuese necesario para lograr la salvación de su pueblo. El tema de la salvación no es algo que a Dios se le presentó, ¿cómo se llama? De imprevisto. Ah, no. Uy, la creación que yo hice fracasó. Un plan de emergencia. Vamos a poner este plan de emergencia para salvar a la humanidad. No. En la eternidad, Dios ya sabía en su presencia, en su pre-conocimiento, la presencia es el conocimiento de las manos de Dios. ¿Sí? El conocimiento que Dios tiene de las cosas. Entonces, Dios ya sabía que iba a pasar esto. Que en la humanidad íbamos a fracasar e íbamos a pecar. Que el pecado se iba a ingir. En la Biblia, cuando se habla de eternidad, no existe lo que es la eternidad pasada y futura. Existe eternidad. Existe eternidad. Es atemporal. Por ejemplo, nosotros decimos, ahora son las 8 y 20. Hace día, ayer fueron las 8 y 20 del miércoles. Y mañana van a ser las 8 y 20 del viernes. ¿Ok? Para nosotros hay un tiempo pasado y un tiempo futuro. Pero en la eternidad de Dios no hay tiempo. Es atemporal. No es que hay ni en la eternidad pasada de Dios. No. La eternidad es un tiempo presente de Dios eterno. Sin tiempo. Entonces, Dios ya sabía que íbamos a iniciar un juego. Ahora. Fíjense lo que dice acá. Mientras que el mensaje de Dios resulta familiar a muchos, debemos evitar las actitudes de complacencia y aburrimiento. Sobre todo, lo escuché antes. Ay, no, sí, de la salvación ya escuché mucho. ¿Sabes qué? De la salvación sí. Está todo lindo, pero ¿sabes qué? No es tan importante que lo escuché. Sí es importante. Sí es importante. ¿Por qué de hoy saben que en la Escritura hay dos maldiciones que se pueden profesar sobre un cristiano? La primera es por dejar de amar al Señor. Primera es Corintios 16.22. Quiero que lo veamos. Primera es Corintios 16.22. Dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Primera, primer aspecto por el cual Dios profesó a maldición sobre una persona, sobre un cristiano, que es por no amar al Señor. Pero segunda razón. La otra es por no predicar el Evangelio de la gracia. Si vamos a ir a Galatas 1.6, Galatas 1.6 más adelantito, Galatas 1.6 al 9. Dice, estoy maravillado que tan pronto os halláis alejados de que os llamáis por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Y aquí aclara, ¿no? No es que haya otro Evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más aún, más si aún nosotros, un ángel del cielo, a su noción de otro Evangelio diferente, hay que os hemos anunciado sea anatema. Como hemos dicho, también ahora, lo repito, si uno predica el diferente Evangelio de que habéis recibido, sea anatema. O sea, maldito, si una persona predica el Evangelio diferente, es maldito de Dios. Una maldición, imagínense. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender este tema. El tema de la salvación no es algo que podamos llevarnos por arriba. Es algo que necesitamos profundizar. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Estudiar. Y vamos a ver el primer lugar acá. En esta semana vamos a ver, piensa, se oculta y dice, el problema. El problema, la necesidad del hombre para la salvación. Ahora, vamos a empezar ahí, bueno, donde viene la salvación, vamos a empezar a ver ya. Dice, vamos a ver el problema, la necesidad del hombre de la salvación. Ahora, para entender la necesidad del hombre de salvación, debemos ver dos cosas. Número uno, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Eso vamos a ver a continuación. Vamos a ver el primer lugar. Vamos a ver ahí, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Fíjense ahí. Primero, la naturaleza de Dios. ¿Qué es? Él es santo, recto y justo. Ese es Dios. Es santo y es recto. Ahora, ¿Dios tiene santidad o es santo? Pensemos. Es santo. Una cosa es, por ejemplo, yo les digo, ¿yo tengo Biblia o yo soy Biblia? ¿Qué soy? Ah, pero tengo una Biblia. Es diferente. Dios no es que tiene santidad, Él es santo. Si ustedes se fijan, se me vino a la mente, no lo iba a decir, pero en Lucas, cuando se anuncia el nacimiento de Cristo. Ah, en Lucas 1.34, hablando de Cristo, dice, Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá. Ya Cristo era santo. Desde su nacimiento, ¿no? Era santo. Ahora, vamos a ver la cerca de Dios. ¿Saben que a veces nosotros subestimamos nuestra necesidad de un Salvador? ¿Por qué subestimamos quién es Dios? ¿Cómo que nos menospreciamos a Dios como Él como persona? ¿Ven que la humanidad, sí, Dios es un, puede ser un ser muy allá, muy lejano, muy rígido, un supremo que pone regla difícil de cumplir? Ese es el concepto de la gente hoy. Pero fíjense, quiero que veamos, acá lo preciso de lo que están escritos. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para ser el de Cristo los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ven? El que habita en la santidad, pero dice, cuyo nombre es el Santo, Dios es Santo, apartado del pecado, es totalmente libre de pecado, Dios. Pero pensemos, ¿por qué Cristo? Ahora vamos a pensar en cuanto a Cristo, que estoy llevando a Dios y a Cristo, a los dos. Pero ¿quieren que piensen? ¿Jesús podía pecar? No. ¿Por qué? Su naturaleza era santa. Pero la pregunta es, ¿por qué Satanás tentó a Cristo? Para demostrar que era el Cordero perfecto sin pecado, y que a través de... o sea, él era perfecto. Si él pecaba, ya no iba a poder hacer el sacrificio que necesitaba Dios para que nosotros lleguemos a pasar. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Cristo fuese tentado? Para autenticar que era su Hijo. Ajá, esa pregunta es. ¿Por qué? Cristo en primer lugar no podía pecar, porque como vimos, era santo. ¿Sí? Segunda razón. ¿Por qué Cristo fue tentado? Para demostrar que él no podía pecar. Satanás pensaba que así como había hecho pecar a Adán, creería que quizás él podía hacer pecar a Cristo, como estaba en la naturaleza humana. Entonces, ¿y qué? Con la tentación se demostró que Cristo no podía pecar. ¿Por qué? Porque era sana. Ahora, miren. Ahí trae que me trae. Dice, exaltada Jehová nuestro Dios y postrada de su santo monte porque Jehová, nuestro Dios es santo. Es santo. Y después hay versículos que pueden ustedes ver después. Y que está escrito acá. Pero también de Bíblico 11, 44 y 45. Ahí describe que dice, porque yo soy santo. Dios se escribe a sí mismo como santo. Entonces, Dios como santo no puede tolerar nada que sea malo. Dios no puede tolerar nada que sea malo. Y por esa misma razón, Dios no tolera el pecado. Por esa misma razón, Dios vino e hizo este plan perfecto para salvarnos. Porque Dios me iba a permitir, ¿se acuerdan? Bueno, esto lo van a ver quizás el próximo año. Cuando vean la trina de los ángeles, van a ver cómo. Cuando fueron hinchados los ángeles, Satanás y todo eso. Porque él no podía habitar en nadie en su monte santo. Pero en este caso, Dios lo buscó. ¿Por qué? Porque quería salvarnos. Para que pudiéramos salvarnos. Pero como no podíamos salvarnos por nuestros propios medios. No podíamos tolerar el pecado. Entonces, Él se hizo el plan, ¿no? Ahora, vamos a ver. Él es santo. Ya vimos que él es santo. Ahora vemos, fíjense lo que dice ahí. La rectitud y justicia son manifestaciones de la santidad de Dios. Su carácter es santo. Ahora vamos a ver su característica de esta santidad, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice ahí. La santidad tiene que ver más con el carácter de Dios. Con el carácter. ¿Quién es Él, no? Ahora, mientras que la rectitud y la justicia tienen que ver con el trato de Dios con la humanidad en relación a su carácter. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con su trato? Porque Dios, como no tolera el pecado, ¿qué pasa con una persona que es pecadora? Merece un castigo. ¿Sí? Con su trato, con su relación. Ahora, pero también con la humanidad. Ahí dice, en relación a su carácter. Por esa razón, la santidad de Dios no tolera el pecado. Por eso es que el hombre, para llegar a Dios, necesitaba, ¿qué? Un salvador. Porque Dios, por más que ame la humanidad, por más que Dios sea clemente y misericordioso, no iba a llevar a pecadores al cielo. No iba a llevar a pecadores. Iba a llevar a pecadores salvados y limpiados por la sangre de un cordero, que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la santidad y santidad de Dios hace que Dios sea justo. Y como Dios siendo justo, nosotros como humanos merecemos, ¿qué? Un juicio, un castigo. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la Biblia dice, porque la paz del pecado es muerte. Ya vamos a desarrollar eso un poquito más adelante. Ahora, fíjense qué me dice acá. Clemente y justo, Clemente Jehová, ahí es lo que dice, si misericordioso es nuestro Dios. ¿Qué pasaría si Dios hubiese decidido inviarnos al infierno? ¿Hubiera sido justo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, era justo, porque somos pecadores. O sea, ¿hubiera dejado de ser justo Dios si no nos hubiera mandado al infierno? No. Jamás. Jamás. Ahora, pero, así como es justo, también es misericordioso. Es misericordioso. Dios sabe que nosotros pecamos, pero la niña pega. Pero tiene misericordia. ¿Qué Dios quiere? Dios no le quiere dar al hombre lo que merece. Hay una frase que me gustó que decía que misericordia también es ponerse de acuerdo en la miseria. La miseria de nombre de un hombre pecador, ¿qué necesita? Un salvador. ¿Y la miseria de qué? Que somos pecadoras arruinados, abandonados. Pecadoras que no merecemos una salvación, pero sí merecemos un castigo. Merecemos un juicio, como se dijo anteriormente. Entonces, esa misericordia manifiesta que Dios nos quiere tener el castigo. Ahora, fíjense cómo dice la... Justes llevó de todos sus comunes y misericordia en todas sus obras. Ahora, fíjense acá lo que dice. Se pueden hacer tres declaraciones concernientes a la rectitud y justicia de Dios. Primero, número uno. ¿Qué dice ahí? Dios hace las leyes. Dios creó la ley. Fíjense, vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos ahí, vamos a esos versículos. Si alguno quiera preguntar algo, pregunte, no hay problema. Romanos 5.13 Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. O sea, aquí está hablando, antes de que Moisés tuviera la tabla de la ley, los diez mandamientos que se le había dado en el monte, ya había ley. Ya había pecado. Porque aquí, ¿qué dice? Porque antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí o no? ¿Había pecado en el mundo? Sí. Caído. Vimos allí que él mató a su hermano. ¿Estaba mal? Sí, él sabía que estaba mal. Por ahí que se lo ocultó Dios. ¿Acaso se acuerda a mi hermano? ¿Por qué le respondió al hermano? Porque sabía que estaba mal. ¿Por qué Adán y Eva, cuando pecaron, en aquel momento se cubrieron de pieles? Eh, de hojas, perdón. ¿Por qué? Porque sabían que lo que habían hecho estaba mal. ¿Se acuerdan cómo dice Romano? Que la ley está escrita en el corazón del hombre. Ya sabemos que está mal. A un niño, ¿quién le enseña que algo está mal? Ya sabe. Ya sabe que está mal. Se rompió algo y se trata de esconder. Como que dice, no sé. Ahí fue. ¿Quién le enseñó a ser egoísta a un niño? Nadie. Pero si vos le escribís a algún niño, alguna cosa, y te dicen, no, niño. ¿Cuánto lo presta? Che, me ha tocado vivir hace un par de años, ¿no? Ya estamos cerca. Pero, piensen bien en el versículo 20. Ahí dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abunde. ¿Cómo es eso? Vamos a pensar. ¿Alguna de ustedes tiene un espejo? ¿Acá? ¿Dónde se hagan? ¿No tienen? ¿Pero de Mary Kay? ¿Estás enseñando un espejo con él? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en un espejo? Nos miramos. Nos miramos. Nos asustamos a la mañana a veces. Pero bueno, ¿qué hay? ¿Pero qué hacemos en el espejo? ¿A quién vemos? A nosotros mismos. A nosotros. ¿Pero qué pasa en la mañana cuando nos vemos? ¿Para qué nos vemos en el espejo? ¿Para qué nos vemos en el espejo? ¿Vemos? El espejo nos muestra cómo estamos. Nos muestra si el pelo está parado, si tengo una lagaña, si no me lave los dientes. Me muestra qué sé yo, si me nota la marca de la almohada o algo. Se ve. El espejo muestra lo que yo soy. A través del espejo veo mis imperfecciones. ¿Sí? Fíjense Romanos 3, 19 y 20. Dice algo parecido. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice lo que estamos en la ley. Para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora. No, no hay la salida. Si te lo voy a decir. Ah, sí. Dice. Ya que por la salida de la ley, ningún ser humano será justificado en el arte de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? La ley nos muestra que estamos en falta. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses o el año pasado, me parece, que era lo que no podrás hacer en el cielo? ¿Se acuerdan de esos temas? ¿Se acuerdan que nos decía allí el libro? A esa parte del libro me encantó. Cuando decía que a la persona la tenemos que confrontar con los diez mandamientos. Y que decimos, ¿usted alguna vez mintió? ¿Usted no es pecador? Si la persona dice, no soy pecador. Bueno, ¿usted alguna vez mintió? Sí. Bueno, la ley dice en los diez mandamientos que no pondrá falsos testimonios. O sea, es mentira. Pecamos. Y así le vamos confundando a la persona con los mandamientos. ¿Y qué hace? Se da cuenta de que está en infracción a la ley de Dios. Ven que ahí es el espejo. ¿Cómo nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores? Cuando nos confrontaron con la ley de Dios que somos pecadores. Entonces, por eso dice que Dios hace la ley para qué? Para que nos demos cuenta. ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cómo? Para que se pago en el estado. ¿Cuál es nuestro estado? Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, Dios hace la ley. Ahora, fíjense, sigamos más adelante. Dios determina el castigo por impugnir sus leyes. Gálatas 3.10. Vamos a ver a Gálatas 3.10. Después en su caso ve en Santiago. Pero dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito hasta maldito todo aquel que no puede mantecieran todas las cosas escritas del libro de la ley para no hacerlas. ¿Qué dice una persona que no cumple la ley de Dios está bajo maldición? Está bajo castigo. Bajo condenación. Entonces, Dios determina el castigo. Ahora, Dios ejecuta las sentencias por impugnir las leyes. Veamos Proverbios 10.3. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y dice, mal iniquidad lanzará a los impíos. Romanos 10.3 que dice, porque la paga del pecado es, ¿qué es? Muerte. Muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Dios ejecuta las sentencias de la ley. Vean que todo está allí. Todo está allí. Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto. Y porque Dios es santo, no puedo evitar el pecado delante de él. Porque Dios es recto, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar un castigo. Va a ejecutar su trato con el hombre. Lo va a confrontar. Pero y es justo, sí. Va a ejecutar un castigo sobre aquellas personas que imprigan su ley. Pero ahora vamos a ver. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora vamos a ver. La naturaleza. Bueno, y quiero que hagamos esto. Esto no está en su apunte, pero esto es algo que yo agregué. Tres razones por las cuales Dios quiso separar a los pecadores. Número uno. Fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. Fue la demostración que dice, más grande y concreta del amor de Dios. Sus buenos dones en la naturaleza y su vida por inicial no pueden compararse con la ley de Dios. Primera razón por la cual Dios nos quiso salvar. ¿Por qué? Porque nos amaba. Porque nos amaba. La gran manifestación. Juan de 16 dice, nos recuerda que su amor se mostró en su ládida, en su hijo, en su regalo. Y en Romanos 5.8 dice que Dios definitivamente mostró que Él nos amaba por la muerte de Cristo. Primera razón. Por su amor. Por su amor para nosotros. Por eso vino salvando. Segunda. Segunda. La salvación también hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Solo seres humanos redimidos pueden proveer esta demostración. Vamos a ir a Efesios 2.7. Está acá atrás, una pasquita, una o dos pasquitas más. Efesios 2.7 dice. Para mostrar, dice, a los siglos vinileros que dice, a las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para que nosotros en Cristo Jesús. Dios quiso manifestar su gracia. Cada uno de nosotros somos manifestaciones de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces les vayamos a Dios a nosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Caímos quizás muchas veces, nos alejamos de Dios, nos alejamos quizás de sus caminos un tiempo. Pero que dice Dios, nos atrajo de nuevo. Nos contraves. Yo me aparté un par de veces. Y Dios aún así, me atrajo de nuevo. Cada uno de nosotros pasamos por etapas de crisis así. Y ahí dice de que la salvación hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Javier, Patricia, Emiliano, ¿no? Emiliano, ahí su nombre no me parece. Silvia. Silvia. Gonzalo. Ana. Me voy a ajeitar. Julio. Los que estamos acá somos manifestaciones de la gracia. Quizás algunos salimos de situaciones menos caóticas que otros. Pero todo tiempo salimos. Y cada uno de nosotros somos reflejos de la gracia de Dios. Cuando vea a uno de los que está acá, diga, fíjense, mira, Dios nos salvó a mí. Me salvó a mí. Se ve, cuando se ve a las palabras, Dios me salvó, mira, quién soy yo. Y Dios me salvó. Y Dios me amó. ¿Por qué es la gracia? Somos manifestaciones, vive de la gracia de Dios. Tercero. Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida y que de este modo proporcione al mundo un vistazo, aunque imperfecto, del Dios que es, bueno, este es el Efesios 2.10 que dice ahí, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó y tomamos para que se te viésse posible. Dios quiere un pueblo que haga buenas obras. Ahora sí lo que Dios quiere es que nosotros manifestemos esas obras. Que mostremos el amor de Dios de distintas maneras. El trato, la ayuda, que si tenemos que aconsejar, aconsejamos con amor. Eso es lo que vamos a disfrutar, la gracia de Dios porque quiso salvarnos. Para que hiciéramos obras, obras que demuestren que somos ahí. Sigamos. Ahora sí arrancamos con el nuevo cuento de la gente que tenemos ahí. El problema, la necesidad del hombre de la salvación. Vamos a ver, primero, vamos a ver ahí, la naturaleza del hombre. Número uno, dice, somos pecadores. Vamos a ver ahí. No es la naturaleza, somos pecadores. Somos pecadores. ¿Qué? Nos renojamos en el día con alguien, ya pecan. Desobedecimos a alguna ley de tránsito. Nos pensamos en ese nojo, nosotros vamos caminando. Ya desobedecimos, hicimos un pecado. Porque la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Es simple y hay que ver las leyes humanas. ¿Ven? Ahí estamos infringiendo. ¿Somos pecadores por naturaleza? Sí. Ahora, fíjense ahí. Dice, la Biblia registra la elección pecaminosa de Adán. Adán y de Eva a desobedecen a Dios cuando él le había instruido que no comience del árbol de conocimiento de Adán. ¿Ven ahí? El hombre, Shaman, tenía en su propio deseo el pecado, ¿no? Y aquí dice, la elección pecaminosa. Fue una elección. Fue una elección del hombre. ¿Qué pasa si Adán le dice, no, Eva, te estás equivocando? No, pero él decidió elegir. La mujer fue engañada. El hombre decidió. El hombre decidió. Algunos dicen, la mujer era, qué sé yo, a mí le gustaba comer fruta, no era vegetariana. No importa. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver allí? El hombre decidió. Y nosotros elegimos pecado. Y aquí dice, sin saberlo, ellos liberaron la embestida maldad y la carencia que fue dentro de nuestro mundo hoy. Dios maldijo a ellos y a todos sus descendientes. Ya que estamos ahí cerca, vamos a ir a Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por un hombre entró y después siguió y se esparció hasta la salida de hoy que vemos cada vez manifestaciones más gruesas del pecado. Antes el pecado se ocultaba, ahora ya no. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos en los siete trastos del estudio que estuvimos viendo estas semanas? Ahí son manifestantes. A la gente le daba quizás vergüenza hacer ciertas cosas. Hoy no. Hoy no. No pasa nada. A mí te ponen hace 15 años. Eso era difícil. Hace 5 años todavía era difícil ver eso. Hoy no. Hoy es normal. ¿Me entienden? El hombre que... Un hombre comenzó ahí, tomó una mala decisión. ¿Y qué pasó? Y siguió. Nuestra naturaleza. Ya naturaleza. Somos pecadores. Somos pecadores. Eso es lo que se habla de nuestra concupiscencia. Nuestra naturaleza pecaminosa. Esa palabra tan difícil. ¿Concupiscencia? Ahí. Esa es, ¿no? Naturaleza. Segundo, vamos a ver ahí. Nuestra lección. Nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Fíjense en Romanos 5, 18 y 19. Ahí estamos. Así que, como por la represión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, también para la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿qué dice acá? Él dijo que todos nosotros somos considerados culpables debido a nuestra relación con Adán. Somos descendientes de Adán. Y debido a nuestras propias elecciones. 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 ¿Son sus elecciones y mis elecciones pecar? ¿Sí o no? Algunos, como hijos, desobedecimos a nuestros padres muchas veces. ¿Sí o no? Sí. Teníamos la opción de obedecer o no obedecer. ¿Verdad? ¿Y qué muchas veces decidimos hacer? Desobedecer. ¿O no, José? ¿No nos ha pasado? Uh, yo también. ¿Cuántas veces te suelecí? Pero fue elección. Yo tuve la opción de obedecer. Pero ahí predecidí muchas veces tomar el tromino. Y así sufrí muchas consecuencias. Ahora, piensa en Romanos 3, del 10 al 18. Piense cómo dice ahí. Estamos ahí cerca de Romanos. Dice, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. Ninguno de las que está acá puede decir soy justo. Cuando veamos la desjustificación vamos a ver algo de esto. Pero dice acá. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y el hombre no quiere buscar a Dios. No quiere. El hombre, ¿qué quiere hacer? Hacer lo que quiera. Pero Dios busca al hombre. Esa es la diferencia. Ah, pero ¿sabes qué? Yo andaba buscando a Dios. No. Dios puso en tu corazón el deseo de buscarle. Porque ya era tu tiempo. Dios puso el deseo. Obviamente, circunstancias, qué sé yo, por ahí a muchos llamaron a preguntarnos qué estábamos haciendo. Pero Dios puso esas circunstancias para qué. Para que te vayas acercando y vayas buscándolo. ¿Por qué? Para que vayas a encontrarlo. Más que vos buscándolo. Para que vayas a encontrarlo. ¿Qué te está esperando? Él nos esperó durante mucho tiempo. Poco o mucho tiempo nos esperó. Pero ahí estaba, ¿no? Dios nos buscó. Y dice acá. Todos se vieron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno sepulcro abierto su garganta con su lengua engaña. Y ella habla todo lo que son. Lo que somos. Lo que el hombre sin Cristo es. Ahora, vamos a avanzar. Nuestra condición. Estamos perdidos como hombres, ¿no? Estamos perdidos. Romano de, ¿cómo dice? Lucas 19.10 dice, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes somos? Nosotros. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué el hombre es condenado? ¿Por qué el hombre merece ir al infierno? Pero, sí, está bien. Pero la pregunta, pensemos. ¿Por qué merecemos el castigo eterno? ¿Por qué el hombre merece ir al infierno? ¿Sí? ¿Será porque condenó a San Marás en el castigo eterno? ¿Por el justo, pecador, orgulloso? Sencilla razón. ¿Por qué somos pecadores? Por el pecado. Por eso merecemos el castigo. Lo que pasa es que a veces hay una confusión que la gente piensa. Nosotros somos pecadores. Nosotros merecemos el castigo porque no creímos. ¿Se acuerdan cuando dice? Porque el creer tiene la vida y el que no se usa a creer no tiene la vida, sino que la creer está sobre él. No, esa es una consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque no creer es infidelidad. Pero el hombre es básicamente y únicamente condenado por ser pecador. Bueno, si ustedes ven ahí en Romanos 3, 19 y 20, ¿qué dice? Pero sabemos que todo, dice, lo que dice lo que estamos con la ley para que todo lo que se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún hermano será justificado. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí es la razón por la cual estamos separados de Dios. Por esa razón somos condenados. Por esa razón somos condenados. ¿Se entiende desde ahí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Proseguimos? Prosigamos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y pérdida. Voy a pedir que por ahí me vayan ayudando, buscando versículos. Javi, me buscas... ¿Cuánto es 18? Atri, por favor me buscas. Especios 2, 12. ¿Qué voy a decir? Emiliano, especios 2, 1 y 3. Ahí está. Voy a tener que pararle por decir su nombre. Ah, se lo digo muchas veces. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, está, está cerca. Segundo Corintios 4, 3 y 4. Anita. Mateo 12, 30. Julio. Especio 2, 3. Y después yo busco el otro. Vamos a leerlo rápido, solo porque pasamos menciones. ¿Qué dice Juan 3, 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Y piensa en lo que yo solo sé en el libro, ¿no? Génesis 3, 19 dice, con sudor de tu rostro comerás hasta que va a ir para tu tierra. Porque de ella fuiste estornado, vuelvo eres y al cuerpo volverás. El hombre estaba destinado para ser eterno físicamente. Pero por causa del pecado, el hombre, ¿qué? Muere. Una de las consecuencias del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Volvió ahí. ¿Qué? Vamos a volver al pueblo. Y también decía ahí, el condenado, ¿no? Condenado. Separación. Muerte espiritual. Acordémonos, tres ciclos de muerte. La muerte física que todos vamos a experimentar en un día. Vamos a morir. Hay algo que está garantizado. Es que todos un día nos vamos a morir. Si Cristo no viene, todos nos vamos a morir un día. Pero también está la muerte espiritual. Una persona sin Cristo, hoy que está en la calle, está separada de Dios, sin Cristo. Y está la muerte eterna, que es aquella persona que estuvo viviendo todas sus vidas sin Cristo. Y cuando muere físicamente, va a estar separada de Dios por toda la eternidad. Separada para siempre. La muerte segunda, como dice Apocalipsis 20. Esa es la muerte. Entonces, la persona física muere espiritualmente. Ahora, de acá en los 12, ¿qué dice? ¿En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Separados de Dios, separados. Esos estábamos grandes, separados. Quizás no nos dábamos cuenta, no nos importaba, pero estábamos separados. Una de las consecuencias, ¿no? El hombre es un Dios. También, Especial 2, 1 al 13. Y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales aturiste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la fuente del aire. El Espíritu que ahora confiere a los hijos de la subvención. De esos dos vivientes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los haciados de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos con naturaleza, hijos de la vida. Lo mismo que los demás. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí andábamos. Estábamos dominados y controlados por el pecado. El pecado nos controlaba. El pecado era lo que guiaba nuestra vida. Satisfacer nuestros placeres, satisfacer nuestra presión. Eso era lo que éramos antes. Controlados. ¿Y 2 de 44, 3 y 4? ¿Sí? Pero si les imaginas a vos en el cielo, en el que se pierde, está en cubierta. En la cual se dio de este sitio, llegó el entendimiento de los sentidos, para que no nos recaldezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Ahí está, ¿no? La gente está cegada. Pero decimos, ¿por qué? Por ejemplo, el caso que vimos esta semana es que, bueno, mi esposa estaba bastante, así que cualquier clase que pase con el bebé, a mí me... No me gusta ver. Pero el caso de esta mujer policía, que el día de hoy tenemos una estación de servicio, metió su bebé en una bolsa. Vos decís, ¿cómo una persona puede hacer eso? ¿Cómo una persona puede llegar a hacer, meter una criatura ahí en una bolsa? Y no le importaba si se moría o no. Porque están ciegos. Porque son sin amor. Porque no conocen a Dios. Porque están ciegos. Una persona sigue a padecer eso. ¿Por qué hay más personas que una droga mata a una persona sangre ríe? No le importa. Porque están ciegos. Están ciegos. Por esa razón lo hacen. La señora Espíritu que hace eso. Comentó cualquier cosa y no importa. Por eso lo hacen. Ahora, Mateo 12.30, ¿qué dice? Dice, el que trae conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, despará. Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Yo no me puedo poner en enemigo como una persona, suponiendo, ¿no? Pero ponerme en contra de Dios. ¿Quién tiene nada de perder? Y yo, siempre voy a estar en la puerta. Y las personas se inquietan. Entonces, mí me imagínense cómo éramos, ¿no? Ahora, Efesios 2.3, ¿qué dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Éramos objetos de la ira de Dios. Éramos, íbamos a qué? A que Dios nos castigara. Ese era nuestro objeto. Pero también, ¿saben qué? La parte más difícil. Esa es una de las cosas que no me gusta mucho, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mis hijos del principio. Y ahí sigue, ¿no? Imagínense, como no éramos hijos de Dios, no es que estábamos un cuerpo no sin padre. Por obviedad éramos hijos del diablo. Hijos del diablo. Y imagínense, todo lo que es la persona que está afuera. Imagínense. Antes estábamos nosotros sentenciados a muerte física y crítica. Y ahora, ¿qué? Estamos sentenciados a qué? Infrutamos de una vida eterna. Antes estábamos separados de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Estamos cercanos a Dios. Estamos unidos a Dios. Tenemos comunión con Dios. Tenemos una relación con nuestro padre. Y nosotros somos sus hijos. Y tenemos una comunión diaria que podemos hablar con él. Y en toda libertad. Antes estábamos dominados y controlados por el pecado. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es nuestro deseo? Hacer la voluntad de Dios. Es lo que espero que sea el deseo de todos nosotros, ¿no? Antes estábamos cientos. No entendíamos la palabra de Dios. Nada. Pero ahora podemos abrir la palabra de Dios. Y entender mucho de las sectas de la palabra que ya no entendíamos. Vamos a ver ahora lo importante. Vamos a ver otra cosa ahora. Vimos ya el problema. Ahora vamos a ver la promisión. La solución de Dios para el pecado. Me lo entiendo. La solución no es algo que es... Qué feo, ¿no? Es cuando hay quien solo te dice el problema. Me acuerdo que siempre la persona más crítica, que me ayuda a mejorar la explicación, es mi esposa. Siempre lo mejor que uno tiene es que la esposa es la que le dice, ya, no, 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 por ahí, qué sé yo. Y ya, bueno. Y a veces, ¿saben qué nos ha pasado a veces? Cuando uno comparte las palabras, a veces solo mostramos desde arriba, ¿no? A veces decimos, estamos haciendo mal esto, 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 lo otro. Y que a veces la gente que comparte solo te muestra lo malo que estás haciendo. Pero no te muestra la parte práctica y la solución. Y eso es lo que una persona que nos comparte tiene que hacer eso, ¿no? Ahora, Dios tampoco se quedó solo con decirnos, somos pecadores, tenemos naturaleza y hacemos todo eso, practicamos el pecado, merecemos la ordenación. Ahora, mira, la mejor parte, la prohibición, la solución para el pecado. Ahora vamos a seguir viendo. Vamos a ver en primer lugar. Tres cosas que no es la salvación. No es un cambio de opinión de Dios. No es un cambio de opinión de Dios. Díganme ese versículo que está allí. 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o placa, sino para la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin manchas, sin contaminación, se ha diseñado el velado de la fundación de niños, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No es cuestión de opiniones. Mira, yo pienso que Dios es esto. Yo pienso. No, no, no es cuestión de opinión de la salvación. La salvación es algo de una realidad práctica, y una verdad fundamental y una verdad total que nosotros debemos entender. Esa es la salvación. Una realidad. No es que, ah, bueno, yo pensaba que iba a ir a esto, ahora sé que es esto. No es cuestión de opinión, es cuestión de verdad. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí que era? Fuimos rescatados de la manera de vivir. Esa es la salvación. Que Dios nos rescató de la manera en que éramos pecadores condenados. Pecadores sin esperanza, eso era uno. De ahí nos rescató. Pero no, sino que con la sangre preciosa del cordero. Dice, como de un cordero sin mancha, mostrándonos el ejemplo, ¿no?, del pasado. Un cordero sin mancha. Y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado. O sea, desde antes que Dios creía el mundo, Dios ya tenía preparado a Cristo para ser el cordero de Dios que nos iba a quitar el pecado. Ya estaba preparado desde antes. El plan de Dios es eterno. Desde siempre. Y dice, ahora, Dios nos, ¿qué dice? Dios nos eligió antes de, miren ahí como dice el versículo. Especio 1, 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios los eligió a cabo de nosotros. Dios nos eligió. No es que, por ejemplo, cuando después, si ustedes ven ahí que dice, alegrados porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hay un concepto errado en el cristianismo que dice, bueno, alegrados hermanos porque desde hoy su nombre está escrito en el libro de la vida. No. Nuestros nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo. Ya están escritos, si ustedes en Apocalipsis se habla de eso, ¿no? Que estamos escritos desde antes de la fundación del mundo. No es que cuando yo recibo a Cristo, soy escrito. No, ya era escritos desde antes, porque Dios ya desde antes que iba a ser salvo, que iba a creer en él, me puso mi nombre de él. Desde antes estoy escrito. Entonces, por esa razón es que no se puede borrar mi nombre libre de la vida. ¿Se acuerdan cuando dice en Apocalipsis 3, para la iglesia de Sardis, que parece que es la iglesia que está muerta, dice, y no borraré su nombre libre de la vida. Esa no es una advertencia. Hay mucha gente que lo toma. Mira, ves que ahí dice que Dios va a borrar el nombre libre de la vida, el que no venciera. No, está haciendo una promesa. Te está diciendo, mira, yo te garantizo que yo no voy a borrar un nombre libre de la vida. No te voy a borrar. Porque yo estoy escrito desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios tiene un borrador ahí y me dice, bueno, te borro de mal y te borro ahí. No, la salvación, como ya sabemos, es por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es que Dios nos da lo que no merecemos. La salvación no es un premio. ¿O es un premio? No. ¿Por qué? ¿Qué es un premio? Suponiendo, Gonzalo, vos, ya que somos amigos como ellos, vos, si, ¿a vos alguna vez en tu casa te dieron un premio? ¿Por qué? Cuéntame una vez, de alguien. Perdón, más fuerte. ¿Te importaste algo? Decí que lo porté bastante. Bastante veces decí eso, me acercé a él. ¿Ves? ¿Y cómo? ¿Qué premio te dieron? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, pero ves, para que él reciba el premio, necesitó hacer algo previamente, ¿verdad? Ese es un premio. Si la salvación dependiera de lo que nosotros hacemos, sería un premio, no sería un regalo. ¿Ven? La salvación le tenemos que hacer algo previamente. Díaz ya hizo todo y no lo dio. Yo solo tengo que aceptarlo. Por eso la salvación es como un regalo. Ahora, fíjense como dice ahí, la salvación no es algo que nosotros iniciamos. No es el hombre, vamos a ver ahí, no es el hombre alcanzando a Dios, sino Dios bajando hacia el hombre. No es el hombre alcanzando a Dios, sino Dios bajando hacia el hombre. No es que, ¿cómo? No es Dios bajando hacia el hombre. Ahí están las cosas, vamos. Dice, porque dice, no, Dios nuestro es amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Lucas 19 y 10? Pero que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven? Dios nos buscó a nosotros. No es que nosotros fuimos, bueno Dios, acá vengo y te busco y te cansé. Y logré, no, 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 es Dios bajando a mí. Es Dios buscándome a mí. Un pecador que no merecía la sanción, Dios me buscó. Dios me buscó. Dios nos buscó a nosotros. Qué hermosa la verdad es decir, Dios me buscó. A pesar de lo que era, Dios me buscó. Ahora, dice acá, maldito, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, a pesar de lo que soy yo, pecador. ¿Se dice? Cristo murió por nosotros. Imagínate, por lo que yo soy, tremendo pecador, Dios murió por mí. Sabiendo Dios que yo iba a pecar, y que yo, no sé hasta qué hora voy a vivir, pero Dios sabe hasta qué pecado voy a cometer. Y Cristo paga en la cruz todos esos pecados. Una de las razones, después cuando veamos el tema de la seguridad y salvación, porque nosotros creemos que la salvación no la perdamos, es que Dios en la cruz ya pagó todos nuestros pecados porque eran futuros. Ningún pecado nuestro, es algo que Dios no tenía planeado. Dios ya sabía que yo iba a pecar. ¿Sí o no? Ya sabía cuántos pecados lo comentan. Y dice que la Biblia es que Cristo, en Negrón 96, que Cristo apareció para quitar de en medio el pecado. Y ya lo quitó de en medio, para siempre. ¿Ven por qué Él quiso? Dios va a poner al hombre, o que Dios sea el hombre. Y entonces, miren lo que dice acá. Esas dos primeras verdades se suman a una doctrina que se llama elección. Hay una página suplementaria, dice, incluida para la elección de esta semana. Me gustaría que después, en su casa, puedan leer eso acerca de la doctrina de la salvación. No me acuerdo en qué página está. Ah, en la página 11. 11. Que la lean. Por ahí vamos a gastar un tiempito la próxima semana explicando algo en la doctrina de la elección. Porque no la opinan, hoy, muy difícil en el mundo cristiano. Se están peleando a todo el mundo por eso. Así que, les vamos a explicar lo que es la fusión, que les entiendan, ¿no? Ahora, la salvación, vamos a ver ahí, se ilustra por el tabernáculo. Dice, Dios usó el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento para demostrar verdades espirituales y profundas que llegarían a ser un, ¿qué? Una realidad, dice, una realidad, una realidad, dice, con la muerte y resurrección de Cristo. El Antiguo Testamento dice, no es un ejemplo de un camino de salvación, que Dios no puede hacer funcionar. Este, sin embargo, siempre señalando al plan primero de Dios, la salvación en su Hijo. En el Antiguo Testamento, alguna gente piensa, la salvación en el Antiguo Testamento era por cumplir la ley. No, la salvación en el Antiguo Testamento, la salvación siempre fue por gracia. Y siempre será por gracia. ¿Ok? ¿Por qué? Se fue cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Se ocurrió con Dios. Ah, y las piedras, ¿quiénes eran? Un animal sacrificado. Ah, entonces siempre para ver una salvación tuvo que haber un derramamiento de sal. Siempre. Siempre. Dios los perdonó a Adán y Eva. Sí. Sí, creo que sí. Y ahí, ¿qué descubrió? Ah, no. Tuvo como un animal. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver los sacrificios que les ha habido, ¿no? Antes existían como vemos ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hace un rato dijiste que el hombre merece el infierno por usar el pecador y no por incredulidad. O sea, realmente cuando creemos, recibimos la convicción de pecado. Que antes es un infarto, ¿cierto? Yo antes no me daba cuenta. Sí, sí, sí. Los israelitas, o sea, ¿cuál es la posición respecto a los israelitas que murieron en el desierto por mis dos días? Que no, porque tuvieron miedo porque se echaron atrás. Primero, pecado. Ahí, acordémonos. Vamos a pensar en decir otras cosas. Vamos a unir lo de que es el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las personas, se acuerdan de los sacrificios, las personas cuando llevaban el cordero, ponían sus manos en el cordero, confesaban sus pecados, ¿y qué hacían? Y sacrificaban al cordero de los sacerdotes. Eso sí, era un acto de fe también hacer eso. ¿Me entienden? No era que voy así, pongo mi mano, listo, que se vaya el cordero, lo matamos y después lo comemos. No era eso, era un acto de fe. Porque era un acto de fe de poner sus manos, confesarse sus pecados y sabiendo de que Dios iba a perdonar sus pecados. Iba a cubrir sus pecados. Era un acto de fe. Ahora, esas personas que fueron incrédulas, ahí demostraron que quizás muchos de esos no eran salvos. Muchos de ellos no eran salvos quizás. Y hay otros que quizás cayeron en el mismo engaño. O sea, no era porque por ser israelitas eran salvos. Es como yo tampoco, porque todos los que vinieron el domingo pasado a la iglesia, no significaba que todos eran salvos. Se vinieron algunos invitados, algunos que quizás nunca han podido ser vistos personalmente, pero han venido. Y quizás les gusta venir a la iglesia, pero no conocen la iglesia. Ahora, muchos de estos israelites no entraron a la tierra por incredulidad. No dice que entregan salvos. A la tierra no entraron. Fueron muertos en el desierto. No entraron a disfrutar de la tierra prometida. No entraron en reposos. Ustedes ven, en hebreos habla de varios reposos. Y uno de esos reposos era entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿a qué no entraron? A la tierra. No implica que la incredulidad significa que no hayan sido salvos. Es como muchos creyentes mueren por causa de su pecado. Sí. ¿Se acuerdan cuando habla en primera de Juan a una persona que haya cometido un pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Es un pecado que te lleve a la muerte. Supongamos, viene una persona, un creyente y tiene relaciones sexuales con un inconverso. Oh, qué sé yo. Y esa persona tiene SIDA. Tenía HIV o no sé. Y muere esa persona. Cometió un pecado que nos llevó a la muerte. No es que hay pecados más grandes. No, hay pecados que nos pueden llevar a situaciones que nos lleven a la muerte. Y estas personas que son incrédulas, ¿qué pasa? Sufrieron la consecuencia de su pecado. Muchos cristianos que hemos conocido, que sabemos que han muerto, tuvieron cuestiones que hicieron mal y la consecuencia de su pecado los llevó a morir. Y muchos de ellos, y otros, tienen enfermedad, otros quizás, ver bolsa pública, etc. O cualquier tipo de pecado tiene consecuencia. Entonces, la consecuencia de su pecado de estrellas malitas fue no entrar a la tierra. Y esa es su pecado de incredulidad. Que ya de que Dios no los iba a entrar a la tierra, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el cordero, el cerro de oro. ¿Y qué hicieron? También, también esa es otra, esa es otra, ¿por eso? Sí, por eso. Entonces, ellos también tuvieron pecado y cumplida, también ellos, pero incredulidad, ¿para qué? Para creer que Dios no iba a entrar a la tierra. Confiaron, ellos tuvieron más miedo de los gigantes y ellos se vieron diciendo, y nosotros somos, a su parecer, como las mostras. ¿Quiénes le dijeron? O sea, hablaron con los gigantes y dijeron, ¿o sea, cómo nos pensó Juanacostas? No, no llegaron a eso. Pero ellos se imaginaron, o si se tuvieron incredulidad, que Dios no pudiese meter a la tierra. Y sufrieron la consecuencia. No entrar a la tierra. ¿Sí? ¿Contesta la pregunta? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, no hay problema. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. El Cordero Pascual. El Cordero de Pasco. Fíjense en ese opunte. cuando los israelíes te dejaron en Egipto Dios les dijo que rociaran la sangre por los marcos de la muerte de sus hogares esto haría que el árbitro de la muerte pasara por alto sus hogares y salvaran sus vidas, la palabra pascua que es en hebreo es pesah si ustedes conocen algún judío te dicen la pesah en la época de pascua entonces la palabra pascua significa pasar por alto ¿por qué? porque ¿qué hizo Dios? cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que poner en los criterios en el marco de la puerta la sangre del cordero ¿para qué? para que el ángel de Dios pasara por alto esa casa al ver la sangre del cordero ese es un tipo de Cristo ¿qué? ¿por qué? porque tuvo que morir un cordero que fue Cristo, su sangre ¿qué hace? que Dios pase por alto la condenación para nosotros ya desde el momento que conducimos a Cristo la sangre de Cristo limpió nuestros pecados para siempre ¿y ahora qué? la condenación pasa por alto entonces eso nos ilustra ese cordero un cordero inocente fue Cristo un cordero que inmunició fue Cristo un cordero que no merecía ir a muerte era Cristo entonces eso nos ilustra el cordero pascual fíjense Éxodo 12-13 dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá de vosotros plaga, mortandad cuando llena la tierra de Egipto y dice por eso Dios dijo que la vida está en la sangre Hebreos 17-11 Levítico 11-17-11 por lo tanto la sangre debía ser derramada para el perdón de pecados debía ser derramada ¿se acuerdan? en Hebreos que dice pero sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados siempre para ver perdón de pecados para remisión de pecados hubo que sangre sangre no es que ya sea una salinaria pero siempre tenía que haber un precio pagar ahí en el precio de nuestro pecado y por eso es un derramamiento ¿no? ahora después dice el tabernáculo está el tabernáculo vemos ahí el tabernáculo como era dice ahí Dios dio supo instrucciones para construir una morada para él un tabernáculo para que él pudiese vivir con ellos miren Éxodo 25-8 dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos dice en esa morada había un altar donde se ofrecían sacrificios de animales por varios tipos de pecados Dios fue muy específico sobre el tipo de animal usado puro y sin mancha la forma que el sacrificio se ofrecería y lo que debía hacer con la sangre cada sacrificio señalaba un aspecto de la obra que Jesús hizo en la cruz ahora fíjense ahí habla acá instrucciones profundos y una morada miren qué lindo pensar que Dios antes moraba en medio del pueblo ahora Dios mora en nosotros que es diferente también cara en el tabernáculo estaba si se fijan en la entrada ahí después de las cuartitas se ve donde está el primer minuto ¿sí? esa era el altar de bronce ahí ese altar era que tenía cuatro puntas acá ¿sí? tenía se ponía al cordero ahí seria ataba en esas puntas ¿por qué? pues que el cordero obviamente imagina al oler la sangre que había quedado ahí decía acá voy a poner yo también entonces el cordero quería huir obviamente o sabemos que el animal quiere huir se lo ataban allí para que fuera más fácil matarlo y ahí hacían el sacrificio de ese cordero ¿no? entonces y había distintos tipos de sacrificio por los pecados habían por los pecados de los pecados ¿cómo se llamaba? de de un pecado de ignorancia el pecado de esto y había ciertos muchos pecados que Dios iba y pedía un sacrificio ¿hay la segunda columna nos vas a hablar de eso después? ¿por qué está el tabernáculo está destapado o la tienda si no no ahí está para mostrar que está lo que había adentro claro ahí está bueno tenemos el cartel 12 fue el abatro que está ahí donde se lavaban las manos después estaba la entrada después ahí estaba el candelabro que no sé si lo notan ahí que está ahí después está a este costado está el pan de la mesa de pan de la proposición de ahí adelante está el incensario que estaban donde ponían las lizas después está el velo y después está el arca al fondo que es lo que donde se sale el humito es el que es el arca y que ahí sale eso se llama el propiciatorio que es la tapa ¿es esa columna alta del nube? ¿de humo? no ahí se ponía ahí se ponía la sangre ¿sí? ¿adentro del lugar santísimo? adentro del lugar santísimo ¿ahí se ponía la sangre del propiciatorio? sí el propiciatorio el propiciatorio era la tapa que cubría ¿qué? el arca entonces ahí estaban las taras de Moisés una muestra de la muestra del maná y qué sé yo ahí estaba la bala de Aarón que lo hacía ¿no? entonces ahí se fue la palabra de Aarón entonces cuando Dios aceptaba el sacrificio se levantaba la ashekinah la presencia de Dios ¿sí? eso era que el sacrificio era completo ¿y si estaba la bala de Aarón? no, pero se veía el humo había una forma no sé cómo era no, no lo vi pero sí la Biblia dice que salía el humo y era cuando el pueblo entraba en gozo si no se levantaba de Aarón y tampoco si el sacerdote no salía porque el sacerdote era impuro y había muerto y también no salía la bala de Aarón ¿no? ok ahora te indicaba como cada sacrificio indicaba un aspecto de la obra de Jesús que hizo por los tres nárticos ahora ¿qué hay más? ahí vemos los sacrificios de animales ese es el altar que está allí miren ahí está el altar dice hubo miles de sacrificios de animales por muchos años debido a que los sacrificios solo cubrían los pecados de la gente no los borraban y eso debíamos pasarse vez a vez imagínense todos los años aparecían sacrificios constantes imagínense cuántos animales hubieron muertos durante muchos años por eso dice Dios que Cristo se presentó una vez sin para siempre una vez escorreros sin manos esta vez una si hay una parte que habla de que no hay que se agarrar así como una fuerza en esta verdad ¿qué significa eso? no, no él se agarró porque tenía miedo de que los matasen había sido creo que un general creo que era Abner Abner me parece Abner había matado a generales mejores que él que le escriben entonces Dios le había pedido a Salomón que David había pedido a Salomón que lo matase porque había matado a el general que él dijo entonces él salió corriendo para entrar como para pedir Clemens que no lo mate y no tuvo que cumplir y matarlo pero no no era que no tenía ningún simbolismo no porque primero tampoco tampoco tenían que entrar ahí a ese lugar solo podía entrar el sacerdote tampoco podía entrar a tocar eso no 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 podían entrar se mató a alguien acá claro él mató a muchas personas mató a Salom había matado a uno de los cincuentes David entonces David le había encargado de que no lo matase a su hijo y que hizo este general lo mató David quiere que se lo trajese vivo pero él lo mató y así fue matando a otra gente entonces le había encargado de que no lo matase ahora veamos el sacerdote dice solo sacerdote entraba al lugar santo y solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios dice una vez al año para obrecer la sangre en el propiciatorio dice la gente común disfrutaba de la presencia de Dios vitalemente a través del sacerdote de Jesús en el sacrificio perfecto pura y su mancha y su muerte pagó por la pena y mi pecado una vez por todas imagínense solo los sacerdotes tienen el privilegio de poder entrar a ese lugar solo ellos pero Dios ahora a nosotros a través de la muerte de Cristo que nos abrió de entrar miren que el sacerdote tenía una ropa oficial esto representaba la doce cruz de Israel y todo eso tenía cada una de las cosas que tenía tenía un simbolismo para con respecto a Cristo y había un sumo sacerdote y solo él podía entrar a esa morada al lugar santísimo donde vemos ahí donde está el arca ahí entraba y solo una vez al año que era el día de la expiación si ustedes ven el libro de Hebreos habla acerca el libro de Hebreos no habla mucho del día de la expiación por eso muchas cosas son bien descritas ahí ahora dice acá una vez al año para ofrecer la cena en el propio piscito o sea se preparara el cordero especial para ese día lo sacrificaba ese día entraba el sumo sacerdote ese día el sumo sacerdote tenía que entrar con su ropa especial entraba con una campanita en su pie ¿por qué? porque esa campanita si se escuchaba el sonido era que el sacerdote estaba vivo si las campanitas dejaban de sonar era que el sacerdote había muerto ¿por qué? porque ahí entraba con pecado al lugar santo ¿sí? al lugar santísimo y Dios no iba a permitir además sumo sacerdote en aquella época hasta tenían como unos pantaloncillos por dentro para que no se viera su desnudez entonces todo eso procuraban ellos ¿no? dice la gente común disfrutaba de la presencia y yo claramente a través de un representante ¿no? dice Jesús es el sacrificio perfecto puro y sin mancha puro y sin mancha es el sumo sacerdote el sacrificio y el sacerdote él es Cristo las dos cosas en la una sacerdote que entró por mi al lugar santo el que puso su sangre su misma sangre en el propicitorio la que cubría la tabla de Dios él puso su propia sangre ¿y qué hizo? por eso dijo en aquel momento no dice Dios mío Dios mío ¿por qué va a haber desamparado? ahí se sacrificó ahí Dios puso todo su todo nuestro pecado en él ahí fue puesto nuestro pecado en él y después ¿qué dice? y después ¿qué dice? con su mano es la obra está completa la obra está completa ya hice la obra ahí padre perdóname ahí estaba hablando ya el sacrificio fue completo ya lo hice ya Dios aceptó mi sacrificio ahí ya Dios le había aceptado todo el sacrificio por nosotros y ahí fue cuando se rajó el velo de arriba abajo aquel velo que separaba el hombre de Dios se rajó de arriba para abajo mostrando de que fue una obra divina abriendo la apertura la muerte pagó la pena por mi pecado una vez por todas ya no es necesario ahora yo puedo entrar libremente a la presencia y pienso como dice acá el texto que vamos a leer pero estando dice ya presente Cristo ¿qué dice? su sacerdote de los bienes venideras aquellos eran bienes pasados que eran bien perfectos que tenían significado en cuanto a Cristo todo esto ya se me ha acabado la primera pero no importa dice pero por el más amplio y perfecto tabernáculo no he hecho de manos es decir no de esta creación no de esta creación ese sacrificio todo eso esos son imperfectos no son hombres pero dice y no por sangre de machos cabrías ni de becerros sino por su propia sangre entró ¿qué dice? ¿qué dice? una vez y para siempre en un lugar santísimo habiendo obtenido ¿cuánto dice? eterna redención eterno pago completo por mis pecados por eso es que nosotros también creemos de gracia no se puede perder porque ella dice que la redención es eterna no es parcial no es redención hasta el próximo pecado no es redención si yo me aparto no es eterna la redención por eso no podemos para que dice la salvación dice porque si la sangre de toros y de los machos cabrías y las semillas de que se ha traducido a los inmunos santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Cristo la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin marcha a Dios limpiarán vuestras almas y conciencia de unas muertas para que se invais al Dios vivo? imagínense ahí hace contraste si aquella sangre santificaba a las personas las hacía apartadas del pecado si esa sangre de esos animales hacía eso ¿cuánto más la sangre de Cristo? mucho más mucho más redención eterna y para siempre ¿para qué? va a limpiar nuestra conciencia dice ¿para qué? muestra el propósito ahí para que sirvamos al Dios vivo ese es el propósito de salvarnos salvarnos porque nos amaban nada más de esa poción pero ¿para qué? para que sirvamos al Dios vivo a veces nos quedamos como el Señor le ha dicho Dios me salvó que hermoso pero vimos antes en el capítulo 2.10 porque somos hechula suya poema de Dios que hace Cristo para buenas horas ahí muestra el propósito propósito servir a Dios análisis de nosotros ¿no? si aún se acuerdan lo que vimos ya que éramos sentenciados a muerte física estábamos separados de Dios éramos dominados y controlados por el pecado estábamos en ceguera éramos enemigos objeto de la iglesia de Dios y considerados hijos del demonio agradezcamos a Dios que ya no somos eso que cada uno de nosotros puede decir Dios te agradezco por esto pero también pensemos según estas cosas todavía la estamos viviendo según estas cosas cada uno de nosotros estamos qué? siendo controlados por el pecado si en vez de manifestar que somos hijos de Dios pareciera más que nos acertamos a ser hijos del diablo o si estoy sirviendo a Dios ¿qué es lo que puede decir? puedo servir a Dios sí pero no se puede servir al Dios vivo al Dios vivo al Dios vivo al Dios con el que me puedo comunicar yo todos los días al cual le puedo orar por mi familia al cual me cuida al cual me da un trabajo al cual me da fuerza a pesar que estoy cansado viene la escuela bíblica todos estamos recansados pero Dios nos manifestó y nos permite y servir y prepararnos para servir les voy a dejar una tarea en esta semana nada más lean eso de la dirección por favor la próxima semana pueden hacer preguntas en cuanto al tema y vamos a ver la próxima semana en cuanto a todos las siete figuras de la salvación así que les pido que puedan leerse de la página 11 y les quiero dar un versículo para que se aprendan de memoria es cortito ya lo leímos hace un ratito es Quito 2.11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres no es largo Quito 2.11 para que se lo aprendan de memoria y que se lo pongan en su corazón vamos ahora para que se lo aprendan unab 출 назыв PP por favor y 4